La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid Pues no estaría mal que viniera un representante del Ayuntamiento y nos diera qué es lo que tienen intención de hacer Y si nos vienen y nos dicen que tienen intención de presupuestarlo y de hacerlo y ponerse ya en marcha, pues a lo mejor resulta que nos vamos Ya, 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 bueno, pero bueno Ya, pero bueno, también no podemos estar esperando a que vengan los albañiles Pero es que no viene nadie del Ayuntamiento aquí a decir nada Pues claro, ha habido reuniones y compromisos y programas electorales y un montón de historias y esto no es mentira, es totalmente mentira como casi todo lo que está pasando Es una forma de que alguien los escuche Es que ya estamos... Dejaremos cuenta de esto La verdad es que esto ya es para, hombre Llevamos seis años con la calle Chava Y con cualquiera Y con cualquier coche Y lo traga a la tierra Y eso es lo que siempre ha funcionado Es la única obra que ni en vísperas de unas elecciones municipales ha venido alguien a arreglarla Si hubiera habido... Porque eran pocos votos Hay pocos votos Afectaba a ciento y pico vecinos Y es una minoría Cuando estaba en la hacienda, ¿os acordáis? Cuando estuvo en la hacienda hundida Que eso que sí que lo iba a arreglar Porque eso era del Ayuntamiento de esta canción Pero esto, no, esto es de la Comunidad de Madrid Y a mí que no me da El caso también en esto Porque es que esto, con la cantidad de coches que pasan por aquí Esto es un carro Es que cualquier día es el... Si es que algún día se va a... No, no, no ¿Sabéis? Entonces es el tiempo que ya va a estar para allá Pues ya está Pues ya está ¿Qué pasa con la avenida de la libertad? Cívico se habló de la avenida El grupo municipal socialista Se permitió a llevarlo en el próximo pleno A ver qué pasaba con la avenida de la libertad Hoy se ha llevado Y lo que ha dicho que... Bueno, se han dicho que no es un tema de que Sea el proyecto de la avenida Sino que es un tema de mantenimiento Y como un tema de mantenimiento hay que arreglarlo Y entonces el Ayuntamiento Lo que ha dicho El alcalde Y bueno, que se arreglará Pero ¿Cuándo? Lo que tenemos que exigir los vecinos ¿Cuándo se va a arreglar? Porque esto, para ver, se está desligando más Y esto, los que pasamos por aquí por la noche Sabemos que es un pedido En cualquier momento puede haber un accidente Y eso es lo que tiene que ser conciente Este Ayuntamiento Aquí está la secretaria del Partido Socialista Y portavoz Y os puede informar también Si queréis alguna pregunta Con respecto a lo que ha contestado Y lo que os ha dicho en el pleno Solo a efectos de información para que lo tengáis Hoy, como bien decía el vecino Hemos llevado al pleno del Ayuntamiento Que sabéis que en el pleno anterior En el mes de marzo En el pleno de marzo Llevamos que la Comunidad de Madrid Ejecutara ya las obras Y a este pleno En el mes de abril El de hoy Lo que hemos llevado es que Hasta en tanto la Comunidad de Madrid Hace las obras Que el Ayuntamiento haga algo Que hasta que venga el dinero De la Comunidad de Madrid Que el Ayuntamiento Pues parche Tape los baches Ponga las condiciones de seguridad Más iluminación Para que por la noche no haya peligros Etcétera Pues eso es lo que hemos llevado hoy Que el Ayuntamiento Mientras la Comunidad de Madrid Venga y ejecute las obras Lo haga el Ayuntamiento Ahí el alcalde nos ha dicho que sí Que nos ha dicho que sí Y ha apoyado la propuesta Que le hemos hecho desde el PSOE Pero también llamamos la atención De que estamos muy mal acostumbrados Los concejales del Ayuntamiento Que para quedar bien Y para no ponerse a los vecinos en contra El alcalde siempre dice a todo que sí Y después hace lo que quiere hacer Pero lo que haremos Es que estaremos pendientes y vigilantes De que efectivamente ese compromiso Se lleva a la práctica Y luego otro tema importante Que es necesario que sepáis Para que también lo podamos vigilar Que es que el alcalde ha dicho Que tiene el compromiso De la Comunidad de Madrid De que en verano Se estarían ya ejecutando Las obras del primer tramo El primer tramo va Desde aquel puente Hasta el puente de la policía Desde el puente del Alcampo Al puente de la policía Y dice que tiene el compromiso De que en verano Se estarían ya ejecutando las obras Nosotros creemos Que es demasiado precipitado Por todos los trámites administrativos Porque hay que adjudicar las obras Es decir, tiene una serie de trámites Son dos millones de obras Que tiene que decir Que va a unos trámites Pero bueno En cualquier caso Hoy ha tenido otro compromiso Que estaremos pendientes en verano De que efectivamente Eso se cumpla o no Hace un año Que nos dijeron Que ya estaba Efectivamente Por eso digo Que el alcalde Está muy acostumbrado A decir a todo que sí Y luego pasa el tiempo No, pero yo no estaba El alcalde de este Tampoco Estaba el otro Y lleva igual Y lleva igual No nos han hecho nunca nada Y este es el otro Y el gobierno municipal anterior Lo que nosotros hacíamos antes El que se haga esta obra Es competencia De la Comunidad de Madrid No tiene que hacer Ningún trámite El ayuntamiento Todos los trámites Para que se hagan estas obras Le corresponden A la Comunidad de Madrid Pero que es lo que pasa Que nosotros antes El gobierno municipal anterior Los socialistas Estábamos siempre reivindicando Hazlo, 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 hazlo ¿Y las reparaciones De las avenidas Del sector 3? La avenida de la libertad También Perdón La avenida de la fraca del agua También corresponde al prisma Igual que aquí Igual que esta Pero eso sabe lo Y está perfectamente Eso es una de las cosas Que le hemos dicho Yo en el pleno La Comunidad de Madrid Ha decidido hacer primero Aquello en la avenida de libertad Cuando lo más necesario Era hacer esto Porque nosotros sospechamos Que claro Como aquello era lo más bonito Como estaban próximas Las elecciones Pues mejor arreglar eso Para que quedara bien Y dejar esto Que era lo más importante Ya he dicho yo Que si en estas Últimas En esta última selección General Dijo la participación ¿Qué es lo que le pedimos? Habría aquí gente picando ¿Qué es lo que le pedimos al alcalde? El alcalde Además de alcalde Es diputado Que utilice su condición De diputado Para ser mosca cojonera Con la Comunidad de Madrid Y decir Haz esto, haz esto Y que esté todos los días Porque si no ¿Qué es lo que le pedimos al alcalde?